Hola, 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 que gusto, que gusto. Soy el chuchito, como profesor de Bucalpa, yo siempre venía a hablar de mi tierra, mi tierra es linda, mi tierra es bella. Allá todo es naturaleza. Allá los azucudos andan como no de por sí la mosca. Y todo es inocencia también allá, pues, ¿no? Todo es inocencia. Es de un carro, que se cobra su carro, ¿verdad? Que lo decimos y va manejando el carro. Y cantando también el carro. Y eso viene un trailer y lo choca, lo choca, le echan con todo el carro al lado, el gago saca la grasa por la ventana y le grita el chofer del trailer La puta me me caleo Se va a que el chofer le trae un desgraso de esos 90 y le agarran la solapa, ¿qué es lo que ha dicho? Que la puta le tengo amor Y este era un tipo que iba a estacionar su trailer Estaba retorciendo para meterle su coche y meter un trailer y el retroceso es difícil, eso que esta padeciendo Viene un gago también, un gago acomelló y dice Señor, señor, yo no mi hijo, yo no mi hijo Ya, el gago se pone atrás Ya, a mi mamá, 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 a mi mamá Y no, no entraba el trailer, va a que su fe y ve que atrás se habían roto todos los focos, soy imbécil, ¿no ve que se han roto todos los focos? Ah, se rato mi libro y dije, no, un poquito, un poquito Amnium Y yo compañero se pelin en Pucampa Iba la Carrosa con el muerto, lentamente, y detrás de la Carrosa iba la gente caminando triste y detrás de la Carrosa iba un niñito llorando, gritando ¡No te vayas a matar! ¡No me vayas a matar! Y la señora decía acá, pobre criatura, tuve mi nito y el nito seguía, ¡No te vayas a matar! ¡No me vayas a matar! Eso, para la carroza, baja el chofer, haga Daniel en el brazo y dice, ¡sobe adelante! ¡Mierda! ¡Todos los gestieron! ¿Qué decir? Quiere tener un señor empujado para que venga a Lima por 20 días por negocios, a los 20 días regresa desesperado, ve, por tener intimidad con su señora, llega a las 10 de la noche, en su sala, además se quita la ropa, se va corriendo al dormitorio, ve el bulto de la cama, se vende de palomita, hace el amor, termina y se va al baño. Entra al baño y encuentra a su esposa en el baño, ¿y tú qué se saca? Estoy en el baño, ve, ¡Pero señorita, te acabo de decir el amor! ¡Esa es mi mamá imbécil! Y la señora preocupada le quita a su mamá, ¡Mamá también! ¿No te ha hecho daño? ¿Por qué no le dijiste algo? Y la mía la contesta, ¿Tú sabes qué? Si yo tampoco le hablo. Y ahora sí vamos a hacer al defensor de los animales. Y llegamos a nuestra secuencia, dependiendo a la naturaleza. Hoy vamos a hablar de los animales. ¿Ustedes saben cuál es el animal que lee bastante? El león. Por eso le llaman león, porque lee bastante. El león es el felino más perón de la selva, por eso le dicen el rey de la selva. El león se alimenta de lo que come. El león es carnívoro y epívoro a la vez. Carnívoro porque come carne, y el mío porque hierve la carne que se comete. ¿Ustedes saben que sale del cruce entre un buitre y un león? León. Ahora les voy a hablar, ahora les voy a hablar del burro. El burro es el animal que nunca se queja, la que se queja es la burra. ¿Ustedes saben qué le dice el burro al gato? Tú te das y te pidas pero cuando te mato. ¿Ustedes saben que sale del cruce entre un burro y una luciérnaga? Una quinterna. Muchas gracias. Gracias.